Si te fumas 20 porros es que estás burlao Si no sigues a las masas es que estás burlao Si no piensas como todos es que estás burlao ¡Suscríbete al canal! Pues muy buena gente, muy buena gente ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis de buen rollo? Yo no os quería simular tanto Pero es que es lo que más me habéis pedido Ahí hemos jugado Copa del Rey Y aquí hay partido Copa del Rey Así que hemos pasado Vamos a mirar un poco como vamos en la liga Pero antes vamos a saludar un poquillo por aquí Los del vídeo anterior Y está Fénix11 que me dijo Fixa Eric Gutiérrez del Pachuca de México Habrá que verlo, habrá que verlo ahora Mauricio Garrizo me dice Ficha Caleri Ahora, yo tenía aquí algunos apalabraos creo Para ahora, para el mercado este Es que es lo que más gusta Que fiche, que fiche, que fiche Irving Lozano que me lo dice todo el mundo Me lo ha dicho Santi Guzmán Alex Árvarez Estudnica Estudnica Vaya apellido tío, ¿de dónde eres tú? ¿Búrguero? ¿Eres aficionado al Celta? Si no lo eres, ¿por qué lo escogiste para la serie? Porque es uno de los equipos de la liga española Que tenía menos dinero Para empezar Y porque está Nolito Que es de Sanlúcar de Barrameda Que sí es de donde soy yo Y yo quería tener a Nolito en el equipo Ficha Azuces del Granada Está bien, Azuces bueno Tío, ¿por qué sale ahí el campo? Castillo Gameplays Me dice Cosas del FIFA Por el vídeo anterior Qué cabrón Mozes Simon Me dice Martín Benítez Zanse Musa Gracias por hacerme caso con Adama Juanpi González Me dice eso ¿Quién más? Hay que fichar antes cosas que pasan Adrián Colera Esto del vídeo anterior ¿Quién más? ¿Quién más? Tráete a Kovalenko cedido Es verdad que aquí teníamos que ir todo cedido, ¿no? Sube más seguido la serie Sí, sí Ahora la voy a subir más seguido Villarba Y el portero Dragonsky Que va a terminar la serie Y no me voy a aprender el nombre Ahora vamos a intentar fichar estos capullos Vamos a intentar ficharlo Así de buen rollo Siempre tenéis que estar de buen rollo Vamos a mirar Espérate Vamos a mirar primero Quiero mirar cómo vamos en la liga Y en la liga Mirad, mirad Vamos tercero ahí Pim, pam Estamos a 10 puntos del Barcelona Pero Para haber simulado todo Está bastante bien, ¿eh? Vamos a leer un poco los mensajillos Informe eventual Uh, yo tengo ahí un extremo Que va a hacer La puta polla Va a hacer una puta mierda Tío Tú lo sabes Yo lo sé Lesiona el entrenamiento Oh Tengo unos dados disponibles O el informe Este parece que va a ser bueno Vamos a pisarlo Porque la cantera Es muy importante Ya vale Es muy importante No quiero ser seleccionados De ninguno No, no quiero No, no quiero ser seleccionados Jugadores ojeados Oferta retirada Vale Oh De que el contrato De los siguientes jugadores Pilará pronto Tío Vamos a renovarlo, ¿no? A esta gente le queda 5 años Vamos, vamos, vamos Puto Esta gente Tengo Si, que usáis mucho ruido De fondo en mi casa Es que aquí viven Los locos del mundo Y yo no sé por qué hace tanto ruido La gente Qué pesado son, ¿verdad? Vamos a ofrecerle a cada uno Lo que piden Y... Y yo qué sé, tío Me raya que los jugadores Quieran ir 60.000 Ya estás pidiendo Tú mucho Ya te voy a alargar, cabrón Bueno, para el primer equipo A este ¿Cuánto le vamos a dar? 3 años 6.000 6.000 Euros Promesa Vamos a ponerle Promesa ¿Quién más? ¿Quién más? De amo De amo 10.000 Yo creo que aquí Más de uno Se va a ir Se va a ir ahora En el mercado este Tú lo sabes Yo lo sé 3 años Quiere mil pavos más Promesa Me quedan 2 3 allá 3 allá Uy, ya quiere cobrar Tumuso Prima Otro que se va a ir Irregular para el primer equipo Y ahora Ujo 5.000 5.000 Promesa El primer equipo Perfecto Perfecto Y a los demás Todavía le queda un año Vamos a aguantar un poquito Y es que ¿Quién tenía yo por aquí? Yo tenía una palabra ¿O no, tío? Creo que sí Oye, entrenador Tengo que ser sincero contigo La ausencia de oportunidades Está perjudicando mi carrera Así que quiero que ¿Por qué te queréis ir, cabrón? ¿Cuánto me cochó? ¿Cuánto me cochó Don Gu? Pues si queréis Me van a tener que dejar Milloncitos en mis arcas Yo sé que en este periodo de traspaso Creo Creo que en este Es en el que se puede fijar Ibrahimovic Que termina Contrato con el PCJ Creo Pero es que no tengo un puto duro ¿Cuánto tengo? 3 millones, tío 3 mierda de millones ¿Quién está jugando Delantero A dama, tío? Y hago aspa Y Don Gu Ha jugado menos Que un nabo Por eso es que De ahí ¿A quién me traje ese tío? ¿A quién ¿Quién tengo yo ese tío? ¿Qué? ¿Quién tengo ese tío, tío? No sé Creo que tenía alguien cedido Porque no me dejaban fijar Y me lo tuve que traer cedido Pero ahora mismo no me acuerdo ¿Cuál? ¿A este? Cambiado por mayo Ah, no, cambiado Cambiado Vale, vale Pero es mío Vale Vamos A intentar fijar gente Vamos a intentar fijar Algunos que me habéis dicho por aquí Espérate que lees un vistazo Vamos a intentar Traernos a Irving Lozano Que todo el mundo me dice Que es una puta máquina Ahí está Ventañito Extremo izquierdo, tío Ahí va a estar con Nolito ahí Pongo Nolito delantero Nolito tiene que estar Contartar para comprar Vamos a ofrecerle No, dinero no A un jugador Vamos a ofrecerle A uno de los que he renovado A Cabral Sí Y Un millón Un millón y Cabral A ver qué me dice Caleri Caleri me lo estáis diciendo mucho Yo también Pero es que no tengo nada De dineros No tengo nada Vamos a intentar cambiarlo por Don Gu Que Don Gu Es que quiere ir Es gilipollas O como te quiere ir Te voy a cambiar por él A ver A ver ¿Aceptará Boca Juniors? Y Yo quería buscar aquí Buscar jugador Reiniciar Estado Transferible Vamos a mirar que jugadores hay por ahí Transferible Que nos puede interesar Nadie Nadie No me interesan Y cedibles Aaron Long Este es bueno Este creo que se pone un montón de bien A lo largo de los años Porque yo en una carrera que tengo con el Barça Tiene un montón Sube un montón Es bueno tío Es bueno Ninguna promecilla por aquí Interesante No 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 Grimardo no sube Porque yo lo he tenido titulada un montón de tiempo Y no sube El cabrón Este es una máquina En la vida real Aquí en el juego no Pero cuando jugó en el Camp Nou Contra el Barça Lío poco Es una máquina El IWU y este No sé si progresa mucho en el FIFA Este también progresa un montón Que me lo habéis dicho No sé si en esta serie o en la otra Pero me lo habéis dicho Y creo que lo tengo en mi preselección y todo No ve Vamos a mirar los de la preselección Mejor Porque aquí en cedibles no hay nada interesante ¿Dónde está mi preselección tío? Aquí no Instrucciones A ver Ahora le voy a hacer un vistazo al ojeador No sé cuántos ojeador le tengo Fabiño Fabiño Sería interesante fijarle ya también Y a este más Porque sube un montón Tomás del Atlético también me va a haber dicho Que sube mucho Tiene un montón de fuerza tío Este es el jugador que más sube Vamos con Vamos Sí Sí, sí Vamos a pedirle que lo serve Kowalenko Todo esto no lo puedo fixar el primer año Vamos a pedir Todos los que tienen la interrogación Vamos a pedirle que lo observe Para saber más o menos cuánto vale Ahí Observa Observa cabrón Tú vete Vete a observar Te pago para algo Y yo quiero que tú vayas a observar Por ahí La que está cayendo Aquí o lloviendo Yo no sé si lo podéis cruzar Pero es que está cayendo Una increíble Ya sé que es lloviendo Pero aquí en Zanluca Hablamos así Rápido Veloz No preocuparse Por la forma de hablar Musasu Ya lo dije antes Que está de buen rollo Ahí Le estoy dando trabajo Alojeador Hay que observe un poquillo Timpam Este está Vamos a pedirle que lo serve También Y es su trabajo Se va a recorrer medio mundo Para ser observado Esta gente Pero que le jodan Le pago Un montón de dinero Uh Que bien estaría fixar Bardi Estaría muy bien fixar Bardi Este es también Muy bueno Correa también Que tengo aquí La preferencia Ya tengo a todos los mejores También es buenísimo ¿Alguien más? Ahí Nadie más, ¿no? Ya todos los demás Se supone que lo he observado Sí Pues nada Vamos a avanzar un poco En el tiempo A ver que pasa ¿No? Voy a darle un busito Reboot Oferta de traspaso Inaceptable Joder Joder tío Seis kilos Quieren Quieren seis kilos Que quiere Ocho millones Este está atazado En unos cuatro millones Yo ni no me gustaría Desprenderme de Agustos Agustos Ocho mil Hace los osos 500 Vamos a preguntarle así Oferta de contrato Aceptada 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 Oferta retirada Eso no me interesa Estamos preocupados Con el conflicto Que está causando La situación De Dongu Si no vas a contar Con el jugador Con la puerta de salida Venga, vale Perfecto Venga, perfecto Yo lo quiero vender Yo lo quiero vender Vamos a darle Entrenamiento Ahí a A mi colega Dani Ceballos Que la verdad No No Cuento mucho Con él No No me importaría Venderlo Y en cuanto Sepan poco Cuanto vale Cada jugador Yo creo que lo vamos A largar Lo vamos a largar Bien lejos Hay un partidito Ahí con la Real Vamos a jugarlo ¿No? Actualización España ¿No? Eh No le interesa A Dongu Tío A Dongu No le interesa Pues Gui de ti Te interesa Gui de ti Te interesa Gui de ti Y un millón Pero Dongu Es más caro Incluso ¿No? No sé Aceptada Aceptada Y aceptada Eh Vamos Vamos a volvernos Loco Y vamos a hacerle una oferta A Ibrahimovia De buen rollo De buen rollo Ibrahimovia En el Celta La Lía La Lía La Lía Yo creo que es en este periodo de traspaso cuando se puede fichar Pero vamos a llamarme loco En el City lo tengo fichado En la otra serie lo tengo fichado Creo que para Mercado de Invierno me tiene que llegar Contratar Para cuando termine el contrato No tengo ni para pagarle Tío No tengo ni para pagarle Un momento Vamos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer Guiaje Y vamos a ponernos Más presupuesto Salarial Es que no tengo para pagarle Tío No puedo No puedo No puedo Joder Tengo que vender gente Vender gente Para poder traerlo Por lo menos Poder hacerle una oferta Pues nada Voy a jugar Y ahora os pongo los holes No Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.